En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del viernes 25 de junio de 2021. La liturgia está tomada del libro del Génesis en el capítulo 17, versículo 1 al 9, punto 10, punto 15 al 22. El Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, verso 1 al 4. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucho pueblo. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarla. Extendió Jesús la mano y lo tocó diciendo, quiere, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la letra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero voy a presentarte al sacerdote. Y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este, esta película del Evangelio, encontramos a un leproso, a un hermano enfermo. Que le pide al Señor, le pide a Dios, si quieres, puedes limpiarla. Si quieres, puedes sanarla. Si es tu voluntad, si es tu deseo. Y Jesús, mirando la humildad y la sencillez de este hombre, le dice, si quiero, queda limpio. Lo toca y le dice, queda limpio. No tiene Jesús reparo contra ese leproso. Porque recuerden que no se podían acercar las personas a los hermanos leprosos. Y Jesús lo tocó y lo sanó. Hermano, siempre he dicho, el que se encuentra con Jesús, no puede seguir siendo el mismo, debe cambiar. Este leproso se encontró con Jesús y cambió su vida, lo sanó. Y se fue haciendo discípulo también de Jesús, porque fue predicando, fue anunciando, fue dando a conocer la buena nueva. Y dice, ¿quién te salvó? ¿Quién te liberó? Ah, yo no sé. Ah, ese es el que llaman el Nazaret. Ah, caray. Ok. Entonces, Jesús nos va a sanar. Él nos va a liberar. Pero mira la actitud que tiene él, si arrodilla. Y de rodilla le pide, si quieres puedes sanarme, puedes curarme. ¿Quién de nosotros de rodilla le pide a Dios que nos sana? Que nos ayude en la necesidad que tenemos. Que nos ayude a limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Y Jesús lo limpió de la lepra. Hoy Jesús nos limpia de nuestros pecados, que es la lepra que nosotros tenemos. Y Jesús se le dice, no se lo digas a nadie, pero él lo fue gritando a todo viento, a toda mar, por la alegría que intentía de volver a recuperar la salud y de poder estar nuevamente en la asamblea, en la comunidad de fieles, para poder estar con Dios, para poder estar con el pueblo creyente. Sí, pero voy a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Oiga, ¿por qué el sacerdote? Porque el sacerdote en comunidad era quien decía, pero ese coital está enfermo de lepra, no pueden acercarse a él, él está aislado. Igual cuando él se mejoraba, se sanaba de la lepra, era el sacerdote. Ya aparece co-dental, está sano de la lepra, no hay ningún problema, pueden acercarse a él. Mire cómo es la vida. Y por eso, Jesús lo manda para que se acerque ante el sacerdote. Hoy nos manda también a ti y a mí para que nos acertemos ante el sacerdote, para poder limpiarnos de la lepra del pecado, para poder confesarnos y para poder recibir la gran bendición de Dios, recuperar la gracia de Dios que hemos perdido por medio de la desobediencia y por el pecado que hemos realizado. Así que, demos testimonio de la presencia de Dios, de la sanación de Dios, que él hace día de día con nosotros en nuestra vida, para que permanezcamos en el Dios Padre, bondad y misericordia. Así como limpiaste, libraste a este leproso de su enfermedad, te pido que limpies y alivies a todos los enfermos del mundo entero y especialmente a los que están contagiados en la pandemia de la COVID-19. Límpialo, Señor, osánalo, purifícalo, Señor, bendícelo. Y a los que ya se han ido recuperando, va a ir sanando las secuelas que van quedando en su organismo, Señor. Alivia a todos los que imploran tu santo nombre. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendiga, que los acompañe, los protege, los libre de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que seguimos en línea, esta sagrada palabra, este evangelio, bendícelos y santificanos dignamente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo grande. Feliz día.